¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Esteban Guido Bono, para el que no me conoce, y este es mi humilde canal donde tenemos reviews, tutoriales, opiniones, un poco de todo. Un poco de todo relacionado al mundo del dibujo, más que nada al dibujo digital, pero también al dibujo en general, como es el caso del día de hoy. Como ya han visto en la captura del vídeo, hoy vamos a ver algunos libros que me marcaron y me gustan mucho en el mundo del dibujo, y a los cuales suelo recurrir todavía, y supongo seguir recurriendo. Algunos más, algunos menos, algunos casi nada, pero me marcaron. Así que es un poco la idea de este vídeo. Incluso algunos ni siquiera los tengo en físico, que voy a intentar conseguirlos próximamente. Lo tengo de forma oficial, todo legal, todo oficial en este canal. Después con sus vidas hagan lo que quieran, obviamente, obviamente. Así que bueno, vamos a arrancar con este vídeo. Este es un libro que me regalaron hace muchísimo tiempo, muchísimo. No quiero exagerar, 20 años. Y que sigue estando, les voy a dejar acá abajo en la caja de comentarios, en la caja de descripción, perdón, los links para estos libros si los quieren comprar. Yo suelo utilizar Book Depository, que es una página que la puedes comprar de todo el lado del mundo, o casi todo el lado del mundo, y te llega el libro. Tengan en cuenta, más que nada la gente de Argentina, que los libros se envían y no pagan impuestos. Es una ley internacional. Por lo tanto, el precio que pagan, listo, el libro les llega a la puerta de su casa sin vueltas. En la teoría, te puede parar la aduana, puede decir, decís que mira, es un libro y te lo van dejar pasar. En páginas como Book Depository, que solamente vende libros, suelen dejártelos pasar directo en cualquier aduana que sea complicada, porque es una caja que dice libros, y en el escáner se vende libros. Entonces, eso, no se preocupen. Los valores, según cada país, tengan en cuenta las tarjetas, los impuestos. Lo digo que acá nos cobran impuestos por respirar. Entonces, el precio que vean, fíjense después si lo pagan con la tarjeta, cuánto les cobran. Eso, analícenlo ustedes. Vayan a un canal de YouTube de economía y ahí ven todas las cosas. Pero bueno, sin más vueltas. Este libro me sorprendió que todavía exista. Se puede comprar. Está ahí para comprarlo nuevo y es medio viejucho. Yo no sé si lo compraría. Pero para un chico, capaz, si tienen un hijo, o el que está viendo acá tiene menos de 15 años, o lo quieren regalar, es este libro que me parece fantástico. Fíjense lo amarillo que está. Ven que me quiero correr y que haga foco. Este libro. How to Draw Comics the Marvel Way, de Stan Lee y John Buscema. Este libro es hermoso. Obviamente tiene todos los conceptos básicos. Hay más o menos. Bueno, ahí se va a ver poco, pero tiene todas las cosas. Mucho así en lápiz. Dibujos geniales. Muy del estilo de los cómics un poco más antiguos que lo que son hoy en día. Pero como se desarma todo, como verán, como base está bueno para arrancar. Incluso acá tiene qué materiales usar. Como ven, tiene plumín, tinta china, lápices, etcétera. Pero como les digo, para un chico me parece un libro hermoso. Capaz está un poco desactualizado. Tal vez haya alguno que otro nuevo. Ahí con todos los dibujos de Kimping, la cosa. Y te va explicando el tema de las posturas, las proporciones. Bueno, un poco lo que puede llegar a estar en el curso de dibujo que tengo yo acá en el canal. O cualquier curso de dibujo básico que haya en internet. Es un poco esta base. Pero si quieren un librito para que se copen y lo vean, está buenísimo. No sé si está en español. Yo lo tengo en inglés. Incluso lo empecé a traducir cuando era chico porque hay cosas que no entendía. Y ahí quedó. Pero a veces lo veo y está bueno. Estuve pensando además de hacer un curso de historieta, que el que tengo yo es el dibujo en general, conceptos básicos de historieta basándome en este libro. Así que eso capaz algún día llegue. Algún día llegue con los conceptos básicos de historieta actualizados al día de hoy al mundo digital. Pero con el índice y programa basado en este libro que me pareció genial de chico. Y este libro me hizo querer dedicarme a los cómics y estudiar. Así que está bueno ese tipo de regalos cuando uno es chico y ven que tiene atracción por el dibujo. Hay que motivarlo con libros, cursos, videos, lo que haya hoy en día. Segundo libro que me gusta mucho y que este vale por montón. Pero me gusta como ejemplo. Que es cuando veo a un artista que les provoque algo que les guste, compren ese libro de ese artista para mirarlo. A mí me encantó de chico este señor Norman Rockwell. Un dibujante publicitario de los años, si no me equivoco, 40. Puedo estar equivocado. Todos los datos que tira acá no están chequeados. Pero bueno, lo importante es el libro. Que tiene un montón de libros de este señor, Norman Rockwell, que es un genio. Además tenía un nivel de humor y delirio en sus dibujos para la época que son geniales. Son estos cuadros que eran en realidad tapas de la revista Post. Te explica todo el estudio que hacía para hacerlo. Bueno, este libro también está genial. También en inglés este, pero hay un montón. Incluso creo que hay dos o tres de esta persona. También el link va a estar abajo. Se llama Carol Ann Marlin, la persona que editó este libro. Pero el artista es Norman Rockwell, que me encanta. Yo iba al médico de chico, a un doctor, a mi pediatra. Y tenía un cuadro de Norman Rockwell que en este libro no está, si no se los mostraría. Estoy casi seguro, no me voy a poner a buscarlo ahora. Y siempre que estaba en la sala de espera lo miraba y se me quedó taladrado en el cerebro. Y cuando muchísimos años después descubrí que era el cuadro de Rockwell. Lo empecé a interiorizar en su arte y es increíble. Es tremendo. Me retractó. Acá encontré. Me tomé una pausa para buscarlo. Este es el cuadro que estaba en la sala de espera del consultorio de mi doctor, de mi pediatra, cuando era chico. Y me voló la cabeza. Tiene un montón de cuadros similares. El estilo es súper realista y hermoso. Y como les digo, tiene un nivel de humor que para esa época me parece fantástico. Por ejemplo, una pavada, pero el señor tatuando a un marinero que va tachando y escribiendo los nombres de las nuevas novias que va consiguiendo en cada puerto. Cómo uno va de vacaciones y cómo uno vuelve de vacaciones. La carrera de un chisme. Cómo arranca un chisme y cómo llega a la misma persona a la cual están hablando mal. Perdón por el reflejo, pero creo que se entiende. En fin, me parece un artista increíble. Ahí vi que también les voy a dejar el link de este libro por si les interesa. Y hay otro más de la misma persona, una segunda edición creo. Que voy a ver si me lo pido. Ya que le voy sacando jugo a la investigación de este video también yo. Así que decía que vale para muchos porque el artista que les guste intenten buscar artbooks. Si es que es un dibujante de cómics o si es un pintor. Libros con el arte de ese pintor. Porque está buenísimo. Y verlo impreso no es lo mismo que ver en una pantalla. Y además tiene un montón de texto e información. La realidad es que leí poco. Apenas me lo compré y lo empecé a leer. Pero como está en inglés no le di mucha bola. Y voy a leerlo. En este video me sirve para esto. Saqué los libros que están abajo de esa biblioteca. Abajo de todo el último estante. Los saqué, los rescaté. Y vamos a darle una lectura. Este me encanta. Este es tremendo. Lucy color de James Garnet. Este libro es tremendo. Este libro por ejemplo es un poco lo que les digo en muchos videos. Para hacer las transmisiones en Twitch. Que estos libros los mostré ahí. Y también conté varias estas cosas. Este libro lo recomendó un compañero de curso del curso de Abril Barrado. Abril Barrado, ya la nombré mil veces. Genia, profesor de anatomía de acá de Argentina. Que da cursos online. Así que síganla en su Instagram. Voy a dejar acá abajo también el link. En uno de los cursos de ellas presenciales. Uno de los chicos llevó este libro diciendo. Che, me compré este libro. Está buenísimo. También lo compré por Book Depository. Que van a tener el link acá abajo. Y es tremendo. Tiene conceptos de luz y sombra increíbles. De distintas atmósferas. Cómo cambia el color si hay 6 de día, 6 de noche. Si está nublado. Si hay nieve. O sea, y todo explicado paso a paso. O sea, concepto a concepto. Los grises y los neutros, por ejemplo. Este libro es para leerlo y recontra releerlo. Porque tiene mucha, mucha información de luz. Distintos tipos de luz. Yo me lo leí una vez y media. Tengo que volver a leer. Porque hay cosas que uno se olvida. Y uno hace siempre. Yo soy el número uno. Hace siempre la misma iluminación. Y hay muchos tipos de iluminación. Y cómo afecta la luz a los materiales. Y acá te explica todo. Así que súper recomendado este libro. Luz y colores de James Garnett. Que es un chabón que además dibuja todas cosas de dinosaurios. Dinosaurios. Tiene un montón de libros. No me acuerdo el nombre de su historia. Que es de dinosaurios. Tiene todo un mundo, un universo. En el cual los humanos conviven con dinosaurios. Que está excelente. Y lo usa para hacer este libro. Así que súper recomendado. Otro libro que nos recomendó Abril Barrado. En concreto ella, la profesora del curso. Es este. Que también lo recomendaba Ariel Olivetti. No me acuerdo a quién se lo escuché primero. Que es Movimiento de la Musculación. De Federic de la Pierre. Francés. Federic de la Pierre. Que es un fisicoculturista. No sé si sigue vivo o no. Debe ser muy viejo. Si no, porque el libro es viejo. O una persona grande. Viejo suena feo. Fisicoculturista. Venía a un gimnasio. Y sabía mucho a musculación. Y aparte le gustaba dibujar. Y este libro es más que nada de gimnasio. Ejercicio de gimnasio. Como pueden ver acá. Ejercicio de gimnasio. Te explica qué músculos trabajan haciendo cada ejercicio. Y los tiene destacados. Y te tira tips. Este lo tengo en español. De cuando haces tal ejercicio. Fijate el codo. O sea, esto es para leerlo. Y ir al gimnasio. No es tanto para dibujo. Pero los dibujos. Y la musculación. Es perfecta e increíble. Entonces está muy bueno para ver. Porque además de hecho no te explica. En cada movimiento. Qué músculo trabaja. Y qué músculo se expande. Y cuál se contrae. Entonces esto es para dibujar. Está genial. Porque vos decís. Esto va a ser un tipo. Que está haciendo algo similar. A una lagartija. A una fuerza de brazo. Y sé qué músculo trabaja. Y cuál no. Porque no es lo mismo un tríceps. Cuando uno está así. Que cuando uno está así. Mismo el bíceps. Yo no tengo músculo para mostrar. Perdón. Pero ahí está relajado. Y ahí está como más contraído. Entonces en este libro te das cuenta. Y tenés muchísimas imágenes. Muchísimas. Es muy grueso. De qué tipo de músculo trabaja. En cada situación. Huesos también. Te explica todo el tema. De dónde empieza. Dónde conecta cada músculo. Esto es increíble. Esto está muy bueno. Y si hacen gimnasio. O les gusta hacer ejercicio. Tal vez les tire un montón de data. Tiene casi todo de hombre. Pero tiene una parte también femenina. Que está ahí. Está muy buena. Acá te explica el tema de las lesiones de rodilla. Las cuales yo he tenido una. Lamentablemente. Así que está buenísimo. Esta es la sexta edición. Creo que hay más todavía. Un librazo. La mayoría de la gente lo comprobó. Son dibujantes. Más que personas que hacen ejercicio en el gimnasio. Pero está muy bueno. Y yo cuando me compré este. Por Google Expositorio. Este me llegó por ahí. Igual que el de color. Vi que estaba este. Que es algo muy similar de la misma persona. Pero de mujeres. Como les digo. En este hay bastante de mujeres. No sé si hace falta comprar los dos. Este estaba como promoción. Con descuento. Y lo compré. Porque como les digo. Tiene muchas más cosas. Y más información. Relacionado al sexo femenino. Al cuerpo femenino. Y está tremendo. Está muy muy bueno. Está bueno para volver a. A chusmearlo cada tanto. A agarrarlo. Ver. Decir. Ah. Es verdad que este músculo. Venía por acá. Porque son muchísimos. Muchísimos. Muchísimos músculos. Y uno se los olvida. Obviamente. Viene con este postercito acá. Que está tremendo. De los músculos. De los huesos. De la parte de atrás. Y creo que acá tiene el de adelante. Si no me equivoco. Acá tiene el de adelante. Esto está tremendo. O sea. Mismo si sos un médico. O como les digo. Un traumatólogo. O alguien que gusta hacer ejercicio. Pero para dibujante. Está genial. Así que para lo que es musculatura. Estos dos libros. Me parecen excelentes. Me parecen muy muy buenos libros. Otro que tengo. Que este. No sé si lo recomiendo tanto. Pero ya que tengo. Se los muestro. Que lo compré en su momento. También estaba en mi momento. De comprar libros de dibujo. Cuando no había tanto internet. Hoy en día. Hay muchas aplicaciones. Para ver la musculatura. Y la postura. Que ya las tienen en este canal. De última les dejo acá abajo los links. Pero en el canal. Hay dos o tres videos. Hablando de aplicaciones. Para ayudarnos. Con estos libros. Pero está bueno. Los libros para estudiar. Sentarse. Estudiar. Mirar. Leer. Bueno. Este libro me lo compré. En una época que yo estaba muy cebado. Con la anatomía. Y es mucho. Es mucho. Pero me gustó. No sé si tengo la tapa. Llaman. La anatomía humana para artistas. Esto viene con un folio adelante. Que lo tiré. No lo tengo. Se ve que se rompió con los años. Y se perdió. Acá están los autores. Ahí está. No se lee muy bien. Igual se los dejo acá abajo. Como les digo. Y nada. Es un libraco. La luz no va a permitir que se vea mucho. Pero con todos los huesos. Todos los músculos. O sea. Cada musculito de la mano. De dónde sale. De a dónde va. O sea. Este libro está bueno para entender eso. De en dónde se engancha el músculo. Y a dónde se engancha. De qué extremo a qué extremo. Está dividido también. Brazos. Tronco. Cada músculo. O sea. Te muestra los huesos. Y cada músculo. Lo que tiene es que el dibujo está excelente. No voy a decir que yo no puedo hacer todo esto de anatomía. Pero es como demasiado perfeccionista. Y se pasa para mí de mambo. Y es medio raro. Pero la información está buena acá. Por ejemplo. El cráneo con todos los músculos de la cara. Ven que la forma de la cara es medio rara para mi gusto. Una boca muy chiquita. Pero a nivel músculo. Está toda la información. Acá estoy viendo. Son 254 figuras. Y acá están las figuras. Son más de 400 figuras. Explicando toda la musculatura. Acá el movimiento de la cadera. Cuando uno camina. Además lo que muestra este libro. Que sí está bueno. Es que tiene todo tipo de cuerpos. No son los típicos cuerpos lumis. Perfectitos. Altos. Con la musculatura increíble. La mujer con mucho gusto. No. Acá hay todo tipo de cuerpos. Y eso está muy bueno. Porque no es lo mismo dibujar. Una persona muy delgada. Que una persona muy obesa. Una persona muy musculosa. Una persona muy fibrosa. Cambia mucho. Y acá hay bastante de eso. Por último. Este libro como les digo. No lo tengo presencialmente. Lo estoy hablando para traérmelo. Pero este es complicado. Porque la empresa que lo hace. No lo tiene publicado en todos lados. Lo envían ellos. Que es una página que se llama masterofanatomy.com. De nuevo acá en la descripción va a estar. Que la página es esta. Tiene varios libros. Los pueden comprar digital. Yo tengo comprado un bundle. Que es como un conjunto de libros. Que tiene el libro este 7. El 6. Y creo que el 3. En digital. Vos lo pedís. Lo compras. Con Paypal. Ellos pasa un día. Creo. O una sola. Y te mandan un PDF. Con una marca de agua invisible. O sea. Y con un código. Y una aplicación. Es medio un lío. Ver los PDF. Pero está hecho para que no. Se los roben. Ni se compartan. O sea. Yo más lo tengo. Y no se lo pude compartir a nadie. Porque está súper bloqueado. Y si vos no te dejas sacar captura. Y si alguna imagen vuelve a compartir. Ellos pueden ver la marca de agua. De quien la compartió. O sea. Está muy cerrado. Lo cual está bueno. Porque esta gente. Trabaja de hacer estos libros. Y estos libros. Están hechos con un montón de artistas. Que acá te marca un par. Que son conocidísimos. El gran Kim Jong-ji. Que ya no está con nosotros. Si es que se pronuncia así. Ryan Utley. Que es un genio. Bueno. Todos. Todos los que están acá son unos genios. Y hay muchos más. Scott Campbell. Y es todo de anatomía. Pero no tanto de estudiar. Cómo es la anatomía en sí. Sino de posturas. Son todas posturas. Como ven acá. Son páginas y páginas y páginas de posturas. Pero miles de posturas. Yo las uso un montón. Este es el libro que más estoy usando hoy en día. Entonces vos tenés la postura a la vez. Y la usás como referencia. Obviamente. No es que la calcás. Porque no te deja sacar capturas tampoco. Así que está bueno para los vagos que calcan. Pero como referencia. En vez de buscar una foto en Pinterest. Que está buenísimo. Que también lo sigo haciendo. Acá vos tenés de sobra. Y están así random. Todo el tiempo para hacer así como un scroll. Como lo tengo digital. Y decir. Qué buena es esta. Pum. Mi practicazo. Lo usás para una imagen. Nada. Me parece un libro fantástico. Unos libros. Yo tengo estos de acá. Hay muchos más. Ahora salió uno nuevo. Este que es gigante. Que tiene los tres que tengo yo. Más uno que yo no tengo. Quiero ver si me puedo conseguir. Para tenerlo físicamente. Y ahora sacado uno con posturas de armas. Que es este de acá. Que está increíble. Que creo que no está todavía digital. Si no ya lo voy a comprar. Así que nada. Les recomiendo. Véanlo. No es tan caro. Si lo van a usar. Si trabajan de esto. Si van a sacar provecho y dinero. De este tipo de libros. Para mí es una inversión hermosa. El hecho de comprar libros e información que te sirva. Los libros. Es bueno aclarar. Que vi que muchos youtubers enviados de libros. Que me gusta ver. Lo dicen. Y estoy 100% de acuerdo. Y yo soy el primero que lo hace mal. Los libros son para leerlos. No son para leerlos. Como no es que vos te compras estos dos libros de anatomía. Los metes en la biblioteca. Y ya sabes la anatomía. Son para verlos. Leerlos. Sea digital. O tradicional. Así que bueno gente. Este es un poco el video de hoy. Les quería mostrar estos libros. Porque esto cuando yo transmitía en Twitch. Muy seguido. Todo el tiempo los estaba mostrando. Y compartiendo. Y me preguntaban. Che que libro para anatomía. Y les contaba esto. Y no lo tenía en un video de YouTube. Así que quería hacerlo. Y acá está ese video. Espero les sirva. No hace falta que los compren. Pueden chusmearlos. Ver. Ver opiniones. Y si les interesa alguno. Lo pueden adquirir. Si no. Yo no gano nada. Ni tengo nada que ver con todo esto. Así que es solamente una recomendación. Espero les haya gustado el video. Y que les sirva la data. No se olviden de darle like. Campanita. Suscripción. Comentario. Comenten acá abajo todo lo que quieran. Que será contestado cuando pueda. Así que nos estamos viendo en un próximo video. Chao.